El país no puede permitir que las dudas en torno a un crédito bancario dañen la confianza en nuestras instituciones y tampoco voy a tolerar que actuaciones opacas o sospechosas que pudiesen haber sido cometidas por funcionarios públicos o privados de cualquier tipo ensucian el objetivo del gobierno de reducir el precio del cemento de gobernar con honestidad y de fortalecer la democracia costarricense y con ese propósito todo lo ocurrido sin excepción ninguna debe ser investigado por las instancias judiciales correspondientes y de haber ocurrido los hechos tan graves que se han señalado no debe haber impunidad ante ninguno de ellos mi gobierno trabaja para defender a toda la población nunca para ser utilizado por quienes hayan querido hacer un negocio en perjuicio del país y en beneficio propio si así hubiese sucedido